¡Hola! 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 Te dicen que no le dejaste entrar. ¡Y no! Podríamos dejarlo a fuego a todos los lobos. ¡Qué gracioso! Adentrame aquí, tal vez se marche. ¡Hola! Regra aquí. Y una palabra te quiero. Y una palabra. Me perdí en el bosque. Necesito un lugar donde pasar la noche. ¡Pobrecito! ¡Ay, señor! ¡Den un poco de corazón! ¡Lo oí! ¡Sé que es aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espere! ¿Y haces? ¡Aconroso, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¡Antes de que abajo se dé cuenta! ¡Esto es increíble! ¿Cómo es posible? ¡Pare, por favor, señor! ¡Pare! ¡Pare! ¡Adiós, niño, mentido! ¡Adiós! ¡Muy moderno! ¡Yo, señor! ¡No soy ningún antepacto! ¡Le pido perdón! ¿No quieres hacer más? ¡Es tiempo de haber hecho una... ¡Bien! ¡Qué haces! ¡Salud! ¡Está dejando el frío, Mesías! ¡Venga! ¡Carita, se exhala de fuego! ¡No! ¡No! ¡Lo freímos! ¡Lo quiere! ¡Comenzó que estar bastante! ¡Exijo que se detenga! ¡Oh, no! ¡Le haces ya de amo! ¡No estoy viendo esto! ¡No estoy viendo esto! ¡No estoy viendo esto! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Soy el responsable de aquí! ¡Ya le le! ¡Ya le le! ¿No quieres ver? ¿También está tan tristeza? ¿Estará ella? ¡Oh! ¡Sí, por favor! ¡No! ¡Incute! ¡Es aquí! ¡No pasa nada de noche! ¡Incute! ¡Ay! ¿Me quedaste, mamá? ¿Me quedaste? ¿Hola? ¡Sí! ¿La ve que se rió, mamá? ¡No! ¡Va a ver! Tú siempre tratando de ponerme celoso. Me temo que eso no va a funcionar. ¿Ya? ¡Sí! ¿Jax? ¿Pierre? ¡Begolín! ¡No! ¡Begolín! ¡No! ¡Begolín! ¡No! ¡Begolín! ¡Escúchame! ¡Denecy! ¡Felicidades de lo que enamoraste! ¡Que descubre que muchos van a pasar amor a cero! ¡Tranquilo! ¡Denecy! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Buenas! ¡Tranquilo! Como yo decía, ¡Mirá con los hambrientas! ¡Ah! ¿Aquí te vas a comer, mamá? ¡No! 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 ¡No!